Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos la que baila reggaeton Conta con el rojo si me pone a volar la que me hace llorar La que me hizo sufrir pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podría amarme así En la que te conocí lo sentí, me dejé llevarme, morir, vivir en el mismo bar Solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así, así empezó nuestra historia No falla mi memoria, yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos la que baila reggaeton Conta con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar, la que me hizo sufrir pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podría amarme así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos la que baila reggaeton Conta con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar, la que me hizo sufrir pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podría amarme así La que me hace llorar, la que me hizo sufrir pero no paro de amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!